Continuamos aquí en el estudio con esta charla con María Luisa Tischner, ella es especialista en alcance e inscripción de HealthNet y vamos a hablar precisamente sobre lo que es HealthNet, es una organización sin fines de lucro que ofrecen servicios médicos a personas de escasos recursos. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen ustedes, María Luisa? Mira, HealthNet está en la comunidad aquí en Indiana desde 1968, la misión de HealthNet es mejorar la calidad de vida con un medio de atención médica compasiva, con los servicios de alcance a la comunidad sin tener en cuenta la forma de pago. Te lo traduciste, hiciste la traducción ahí al vuelo. Exacto. Las personas que no tienen, y eso es algo que me llama mucho la atención siempre de HealthNet, las personas que no tienen recursos para que vayan a que sean atendidos médicamente. Claro, nosotros tenemos un programa que ayudamos a gente con seguro de salud, sin seguro de salud, con social security, sin social security, y tenemos 13 clínicas en Indianápolis. Tenemos de las cuales cuatro son con atención especializada, tenemos siete clínicas en las escuelas, con escuelas, cinco tienen servicios dentales. Tenemos también un programa que se llama Healthy Families, que es para ayudar a niños desde cero, desde antes que nazcan, hasta los tres años, y ayudamos al niño y educamos a la mamá también. Y tenemos otro programa que se llama HEP, que es el Homeless Initiative Program, que es para gente que no tiene hogar. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen con ese programa específicamente? Pues ayudamos, le damos recursos. O sea, ¿la atención médica también o otro tipo de ayudas? Bueno, sí los ponemos en los descuentos que tiene la clínica, y los ayudamos a hacer la aplicación al Medicaid. Y anteriormente hemos estado también ayudándolos con otros recursos, otras necesidades que ellos tienen. Pero es el Homeless Initiative Program, que está acá en la Meridian. ¿Necesita la gente inscribirse o simplemente hacer una cita, obviamente? Claro, todo es con cita. Lo mismo para las clínicas, todo es con cita. Yo soy un navegador certificado, tenemos un grupo de equipos que somos navegadores. Los navegadores quiere decir que ayudamos a las personas a ver cuánto ganan, cuántas personas en su casa, qué programa de salud necesitan. Puede ser el Marketplace, puede ser el Medicaid, el Health Indiana Plan. Ayudamos a hacer la aplicación para los niños de Medicaid. Y los ayudamos con las formas. Si le mandan una carta que sea en inglés o en español, porque a pesar de que uno hace la aplicación, dice la persona habla solamente español, le mandan en inglés. Entonces yo les doy mi teléfono, llámeme, yo le ayudo a hacer la aplicación. ¿Qué documentos hay que mandar? Entonces todas esas cosas lo hacemos. Y precisamente hablando de teléfono y de website, también lo hemos estado poniendo en la pantalla para que la gente se comunique y vea más información sobre... Pueden llamarnos a nosotros al 317-957-2662. Me lo aprendí mejor que tú. Exacto. No es cierto, lo estoy viendo aquí en el monitor. Oye, y a propósito de las personas obviamente que no tienen escasos recursos, ¿ustedes no ven si tienen papeles o no tienen papeles inmigratorios? Bueno, para algunos servicios obviamente deben tener, ¿no? Claro, pero hay unas, por ejemplo, llaman a ese teléfono y vamos a hacer una cita, ¿no? Para ver en qué situación está, qué documentos necesita, porque cada caso es diferente, pero también podemos ayudarlo. Y los programas que tiene HELNET son de pediatría, family, tenemos de obstetricia, para cuidado de los pies, X-ray, programas de embarazo, los exámenes de embarazo son gratis en las clínicas que tiene HELNET y de ahí le ayudamos a hacer la aplicación para Medicaid, para las pruebas de embarazo y todo. ¿Cuáles son los principales, y hablando específicamente de la comunidad hispana, específicamente cuáles son los problemas más comunes que tú ves, o que HELNET ve entre nuestra comunidad, hablando específicamente en relación a salud? Tenemos obesity, tenemos diabetes, porque lamentablemente el latino cuando viene acá solamente, pues por la necesidad, ¿no? Lo que hace es trabajar, ¿no? Y a veces son dos trabajos. Y entonces comen cosas simples, cosas rápidas, y no se fijan en una alimentación balanceada. No es que no se fijen o no tienen el tiempo, no tienen los recursos, porque la mamá trabaja, el papá trabaja, el hijo mayor se encarga de cuidar a los hermanitos, y también la falta de recursos cuando no saben el inglés y no saben que hay organizaciones como HELNET, que tiene personal bilingüe. La mayoría del personal en HELNET es bilingüe. Y también tenemos pacientes que son de otros idiomas y utilizamos LUNA, la compañía traductora LUNA. O sea que el idioma no es problema para nosotros. Todas las personas son bienvenidas. Ok. Esta, explícame un poco de dónde vienen los recursos, porque en el anterior segmento tú mencionabas que recibían recursos del gobierno, 70% del gobierno federal. El rendimiento del funding viene de dinero federal. ¿Y lo demás es de lo que ustedes reciben por los servicios? Ajá. Ok. Y también, de repente, yo no estoy en el departamento de grants. No sé, aparte de los federales, qué otros grants ellos aplican. Ok. Pero tenemos varios productos. Entonces, una no for profit tiene que diversificar su funding. Porque si tú te limitas solamente, ok, mi dinero va a venir de esta organización. Si esta organización no te da dinero, tienes que cerrar. Entonces, tú te tienes que diversificar. Hacer tus aplicaciones a diferentes sitios y que te venga dinero de diferentes partes. Pero la mayor parte de nosotros es de dinero federal. Muy bien. Bueno, Luisa, tenemos un minuto. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, que no tengan miedo. Ahorita, las cosas que han pasado y que han aprobado, todavía hay mucho para poder llegar a una ley, al final de una ley. Esos cambios se van a ver y vamos a ver cuáles van a ser el final. Ahorita, no tenga miedo. Si el Marketplace para el 2018 va a ser noviembre primero hasta diciembre 15 para el Marketplace para el 2018. Muy bien. María Luisa, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitar a HellNet. María Luisa Tisner de HellNet. Hacemos una pausa, regresamos con más en contexto. No se vayan. No se vayan.